Vale, hay un miniquill que no puedo conseguir. ¿Qué onda con esta rata? ¡Rápido! ¡Vámonos! Y eso nos llevará a la computadora esta. Vale, ya está. Venga, Timmy, puedes volver a tener la radiación. Ahorita vean, ya regreso, ya lo vean. Esto es el sistema Unix. ¡Lo conozco! Tiene todos los archivos del parque. Te lo dice todo. Necesito el archivo exacto. Ok, este es un como un puzzle. Y acá ya tengo que hacer. Vale, rojo, verde y amarillo. Rojo, verde, amarillo. ¡Trata de tomar el arma! ¡No lo alcanzaré si no me muevo! Rojo, verde, amarillo y rosa. Este es. Puede que sea este. No es el que busco. Rojo, verde, amarillo. Rosa, azul. Rojo, verde, amarillo. Rojo, rosa y azul. Ya está. Uf, la música funciona. Teléfonos, sistemas de seguridad, todo lo que quiera. Ok, aquí viene el velociraptor. Ya me ha salvado, entonces... Grant, señor Hammond, los teléfonos funcionan. Los niños están bien. ¡Abuelo! Llame a tierra firme, que manden los helicópteros. ¡A la bestia con los helicópteros! ¡Tío, que está rompiendo el... ¡Rompíame el cristal! Bueno, espérenme, chicas y chicas. Déjenme dejar tantito el capítulo. Y en un rato ya te los veo, ¿vale? ¡A la bestia con los helicópteros!